Uno de los grandes fenómenos de terror de 2024 acaba de llegar a cines y creo que para algunos podría no resultar ni tan fenomenal ni tan terrorífica como la están haciendo ver. Estoy hablando de Long Legs de Oz Perkins protagonizada por Nicolas Cage y Micah Monroe. Long Legs cuenta la historia de Lee Harker, una joven agente del FBI que le es asignado el caso de Long Legs, un aparente vecino serial que ha sido identificado como responsable de varios casos en los que las familias son asignadas por el mismo padre y donde luego el padre se quita la vida. Pero Long Legs deja una nota con símbolos satánicos, así que Lee empieza a descifrar los símbolos, el modus operandi, las intenciones y el trasfondo de Long Legs. Esta película ha sido vendida como una de las grandes propuestas de terror del año, sobre todo destacando la actuación de Nicolas Cage como Long Legs. Pero creo que se puede quedar corta respecto a lo que promete. Empieza como una película de persecución de un asesino en serie tipo Zodiac o tipo Seven y se le ve mucho la influencia de este tipo de películas, pero toma otro rumbo para justificar el terror, lo satánico y creo que es ahí donde podría resultar problemática. No todo el tiempo es ni sigue las reglas de terror o de posesiones satánicas, ni mucho menos todo el tiempo es ni sigue las reglas de una película de un asesino serial. Entonces te deja una sensación agridulce, sobre todo porque tampoco logra transmitirte todo el terror que busca ni meterte por completo en la atmósfera que crea. Salvo por algunos momentos, pero creo que sí, independientemente de la premisa o de sus fallas, las actuaciones son de lo mejor. Incluso esto ha generado opiniones divididas, tachando la actuación o la caracterización de Nicolas Cage como ridícula, pero a mí sí me gustó mucho cómo lo hace. Creo que depende mucho de tus gustos, de tu humor y de lo que estés esperando de esta película para que te guste o no. Porque entiendo perfecto a los que no les está gustando, pero también entiendo perfecto los elogios. Especialmente, como ya decía, con el personaje de Nicolas Cage, pero también con la actuación de Micah Monroe, que a mí me pareció muy asombrosa, convincente y que además es la verdadera protagonista. Entonces creo que merece una oportunidad, sobre todo ya por el morbo con el que está siendo vendida. Así que vela y me dices qué te pareció.